La próxima canción es una canción de amor, pero no de melancolía, simplemente algo que era muy bonito ahí por los 80 cuando yo era joven, entonces ahí la música se esperaba por el intermedio de cassettes uno recibía los fanzines, pero yo me quedé ahí por Sudamérica y era hermoso esperar en mi casa, ahí en el campo cuando venía el correo y no lo revisaban y no me sacaban, entonces uno recibía cosas como de Noruega, como Stunt the Dollars, So Much Hate o de aquí por ejemplo, que cuando no se conseguían ni siquiera discos de Cortatu o La Pusha Records llegaban esos tapes de GNB o Antigravatics, esas cosas tan bonitas, pero no es como Andy pasó a ver el mejor, para nada, no volvería a él simplemente es una canción de amor y quería decirlo de tape trading, esa una era el intercambio de cassettes entre los dos y se mandaba la lista de lo que uno tenía, ahí y allá y así la cambiamos música, simplemente eso, nada más ok, esta canción se llama, nosotros le decimos Haskell You, ¿cómo dice entonces? ¿verdad? 'dok ¡Gracias! 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 La música es como un gran amor que no sabrá No es ser el contato y otra vez ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina